Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuaremos con un nuevo video del curso Alfresco Community y en esta ocasión vamos a ver como editar un documento en linea, ok vamos a ver que tenemos ya un formato de vacaciones establecido, en la parte derecha vamos a ver las propiedades o acciones que podemos realizar sobre ese documento al pasar el mouse encima de él y podemos ya sea editar propiedades, cargar una nueva versión, de pronto tengamos una nueva versión por acá en modo offline, editar en Microsoft Office, recordemos que podemos crear en Google Docs pero no podemos crear en Microsoft Office pero si lo podemos editar, pero esta característica lamentablemente solamente está disponible para Windows y Mac o en las versiones de Office 2013 en adelante, editar fuera de linea, copiar, mover, eliminar el documento, iniciar flujo de trabajo sobre el documento o administrar permisos, nos interesa como les he mencionado editar el documento y lo vamos a hacer a través de Google Docs, ingresamos, y vamos a evidenciar que para poder editarlo vamos a empezar a editar, vamos a colocar una especie de título, un ejemplo, no sé, una fecha por así decirlo y de pronto una firma de aprobación, un ejemplo, vamos a colocar en realidad, entonces vamos a colocar título, vamos a escribirle, formato, solicitud, vacaciones, acá arriba vamos a colocarle un enter y vamos a establecer acá nuestra fuente, sujic, y que va a ser resaltado, subrayado, con impact, que es nuestra fuente, bueno acá no es esta, 40, 30, listo, entonces vamos a centrar esta información, listo, digamos que ahí establecimos nuestro formato de solicitudes de vacaciones, vamos a ver en el fresco que efectivamente AOMIS, este documento está siendo bloqueado por usted, por cualquier motivo, razón o circunstancia, cerramos la ventana, digamos un error, podemos darle continuar editando en Google Docs, solamente le damos clic allí y vamos a continuar en donde quedamos, es muy importante esta característica porque a veces pasa que cerramos la ventana sin quererla, o se nos apagó el computador, se nos bloqueó el navegador por x o y motivo, pero entonces nos guarda las últimas modificaciones que tengamos, entonces vamos a seleccionar esto, le vamos a dar esto en negrilla, listo, dejémoslo así, y ahora, cuando se han guardado los cambios en Google Docs, es muy importante esperar efectivamente que se guarden, ¿por qué? cuando hagamos esto, cerremos y aceptemos los cambios, vamos a registrar desde Google Docs los cambios, él me va a decir, bueno, Fran, evidencio que efectivamente tú tienes un documento y ahora lo que has hecho es agregarle más cosas, lo has modificado el formato, entonces me va a decir, ¿qué tipo de versión tiene? ¿es una versión menor o es una versión mayor? normalmente, el cambio de formato y cambio de contenido es cambio mayor, entonces le vamos a dar 2.0 y vamos a darle los comentarios, cambio de formato y le vamos a aceptar, después de que le vamos a aceptar, efectivamente ya hemos realizado nuestros cambios y vamos a ver que efectivamente nuestro documento se ha actualizado, solamente vamos a ingresar a verlo, por encima podemos visualizarlo en el navegador sin ningún tipo de problema, efectivamente ahí tenemos los cambios, ¿ok? eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿vale? bueno, no es más, cualquier duda o pregunta que tú que tengas correspondiente a este video en la caja de comentarios y recuerden que la manera que nos apoyan a realizar estos videos es siguiéndonos y dándole me gusta al video, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.